Hola, buenas tardes. Soy Ramón Peirón, soy el jefe de servicio de anestesia y reanimación del Hospital General de Albacete. Este vídeo que está ahora ya saliendo del hospital está firmado en casa. Tengo que agradecer a la televisión Castilla-La Mancha que nos dé esta oportunidad de pedir ayuda porque estamos ya prácticamente, como lo señalé ayer en la prensa, sin respiradores. Las dos UCI, tanto la nuestra con treinta y tantas camas como la otra UCI con otras treinta y tantas camas, están prácticamente llenas. Ya no tenemos respiradores, estamos metiendo a los pacientes en quirófano, los pacientes de COVID en quirófano porque no necesito, ya estamos sin respiradores. Estamos esperando todavía una partida que dicen que dicen de veinticinco respiradores que nunca llegan y hace cinco o seis días que se nos prometió desde Toledo. Anteriormente también se nos prometieron 157 respiradores para toda Castilla-La Mancha. Bueno, pues mi queja es que en estos momentos de apuro todavía tenemos más ayuda. Lo digo así porque me duele del exterior, es decir, de gente pues particular, de empresas, etcétera, que del SESCAM. Tengo que agradecer a todo el mundo de mi hospital, especial a mi servicio, a celadores, auxiliares, enfermerías, enfermerías, perdón, sobre todo médicos también, el esfuerzo tan grande que están haciendo. Realmente también hay que agradecer a la ciudad, esta ciudad que pesa todo, ya les digo que vamos a triunfar. En fin, con esto ya acabo. Por favor, que no se olvide la Toledo, que aquí estamos en Albacete y que también hablo en nombre de otros hospitales, compañeros de aquí, de Almanza, de Villarroledo, de Martín, que realmente las estamos pasando bastante mal. Por favor, exijo, si se puede pedir así, a la consejería que haga todo lo posible por conseguir respiradores. Muchas gracias y hasta, bueno, hasta que podamos. Adiós, gracias.